El fiscal precisamente se hace cargo de la fundamentación de los dos aspectos principales, de los dos supuestos fundamentales de la prisión preventiva a los que habíamos hecho alusión con anticipación. Por una parte, el fiscal intenta demostrarle al juez que tiene un caso suficientemente sólido como para llegar a juicio oral. Y en segundo lugar, le intenta demostrar cómo existe un riesgo muy específico de que en este caso el imputado no comparezca a ese juicio oral y en consecuencia afluche las posibilidades de la persecución estatal. Este es el conflicto fundamental. Y sobre esto recae la discusión. También me gustaría que prestaran especial atención al nivel de especificidad de la discusión. Ustedes se han fijado que aquí las partes no han hecho alusiones generales sobre el derecho que el imputado tiene a mantenerse en libertad, sobre la validez de la presunción de inocencia, o sobre la necesidad que el Estado tiene de controlar la delincuencia, o evitar que el imputado se fugue, o cuestiones por el estilo. Las partes, en cambio, lo que han hecho ha sido entregarle al juez elementos de juicio muy específicos para demostrarle estas dos cuestiones. Entonces, ustedes van a poder ver que el fiscal le dice, señor juez, o algo parecido, no estoy citando sus palabras actualmente, lo que el fiscal le está diciendo al juez es, señor juez, mire, yo tengo esta prueba, esta prueba y esta prueba. Y con estas antecedentes, que luego se van a transformar en pruebas en el momento del juicio oral, es razonable pensar que va a haber un juicio oral. Esto es lo que el fiscal está queriendo decirle, y se lo dice con mucha especificidad. Y luego el juez, en su resolución, también lo recoge con esa misma especificidad. El defensor, por su parte, sobre este punto, no hace mayor cuestión. ¿Por qué? No porque el defensor crea que su cliente es efectivamente culpable. El defensor no hace mayor cuestión porque efectivamente no le queda menos que reconocer, que darse cuenta, que el fiscal, aparentemente, a esas alturas, cuenta con esas pruebas específicamente. A él no le interesa entrar a discutir el mérito de esas pruebas en ese momento, porque él recién viene, probablemente, asumiendo la defensa de su cliente, y todavía no ha podido profundizar en el caso en términos de hacer los cuestionamientos más sólidos con los que cuenta respecto de esas pruebas. Normalmente un defensor no va a querer echar a cuestionar esto a estas alturas. Como digo, porque no tiene los antecedentes suficientes, y porque si provocara una discusión muy profunda acerca del mérito probatorio de esos antecedentes, podría producir el efecto que ya habíamos mencionado antes, que es que el juez salga convencido de que el imputado es culpable. Y el defensor, si algo no quiere hacer, es eso. El defensor quiere que este juez siga funcionando como un juez que tiene una razonable duda respecto de cuáles han sido las verdaderas circunstancias en que han ocurrido los hechos. Esto favorece que el juez efectivamente sea un controlador de la actividad de persecución penal. Respecto de el segundo componente, esto es la necesidad de cautela, de nuevo, la discusión es extraordinariamente específica. El fiscal le ha dicho de manera detallada al juez cuáles son las razones por las cuales en este caso concreto él piensa que el imputado puede fugarse. Y en consecuencia le ha dicho que, por ejemplo, la pena es alta. El que la pena sea alta en sí mismo no constituye una razón para pensar que el imputado se va a fugar. El que la pena sea alta puede constituir una razón para pensar que el imputado se va a fugar en cuanto esta pena, por ejemplo, haya de ser cumplida efectivamente. O sea, es una pena que no puede ser sustituida. Y en consecuencia el imputado va a tener un incentivo para no comparecer en virtud del temor a que de ser condenado tenga que efectivamente ir a la cárcel por un periodo importante. Y el fiscal, ustedes ven, que se ha hecho cargo de esto con mucha especificidad. En segundo lugar, el fiscal ha entrado detalladamente también a plantear que el imputado tiene pocos vínculos sociales. Es decir, que es una persona que no tiene un arraigo social consistente, que no cuenta con el conjunto de relaciones sociales, de vínculos con la comunidad, que normalmente hacen que las personas tengan una conducta reticente a huir o irse del lugar en el cual normalmente habitan y trabajan. Cuando una persona tiene relativamente pocos vínculos sociales, es normalmente más probable que esté dispuesto a huir del lugar, a irse del lugar, que cuando tiene mayores vínculos sociales. Porque el costo, ¿cierto?, de esa huida suele ser mayor. Ustedes han visto además cómo no se han limitado las partes a mencionar hechos, sino que han construido argumentos sobre los hechos. Por ejemplo, ¿cierto?, el hecho de que el imputado tuviera o no tuviera domicilio. No ha sido mencionado, si bien originalmente fue mencionado como un elemento por la defensa, luego el fiscal ha ido aún a elementos más específicos, a sostener que si bien es cierto que tiene un domicilio, ese domicilio es el domicilio de los padres. Y en realidad es un domicilio temporal. Es decir, lo que me interesa aquí marcar por sobre todas las cosas es la especificidad. La necesidad de hacerse cargo de la situación en concreto y de no quedarse en las alusiones generales.